Hola comunidad, bienvenidos al canal Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a hablar de Nano, un editor ligero y flexible. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma. Nano, versión mejorada de Pico, es un editor amistoso, ligero y flexible, ideal para realizar ediciones sencillas. Como pueden ver nos estamos guiando por la entrada de mi blog, dejo el enlace también en la descripción del video. Nano es un editor no modal, no se necesita ejecutar ningún comando o combinación de teclas para comenzar a editar el fichero seleccionado y esto lo diferencia de BIM, donde usted necesita presionar la tecla I cuando abre el fichero por primera vez para comenzar a editar. Una vez iniciado, muestra en la primera línea la versión actual. Aquí tenemos una captura de pantalla, nos muestra la versión actual. Luego nos muestra el fichero que estamos editando y en la esquina superior derecha nos muestra si el fichero ha sido modificado o no. En caso de que no haya sido modificado el fichero, pues no muestra nada. A continuación muestra el contenido del fichero y en las últimas líneas atajos más comunes. De arriba hacia abajo la tercera línea significa, nos muestra los mensajes más importantes. Decir que la última versión de Nano es la 7.2 en Ubuntu 20.04, la versión de Nano es la 4.8, es decir que no está muy actual, aunque la versión 20.04 de Ubuntu salió hace aproximadamente 3 años. Bueno, aquí queremos ver además algunas de las características fundamentales de Nano, como es interfaz intuitiva, ligera curva de aprendizaje, a diferencia de BIM, donde tiene una curva de aprendizaje más pronunciada. Internacionalización quiere decir que está disponible en varios lenguajes, en varios idiomas. Coloreado de sintaxis para varios lenguajes de programación, como es CS, C++, Python, Per, Ruby, HTML. También tiene soporte de coloreado de sintaxis para ficheros de configuración, como es el caso de Apache, Nginx. Se puede realizar búsquedas, reemplazos por palabras claves o expresiones regulares. Se puede avanzar, retroceder una pantalla. Tiene un explorador de ficheros que nunca lo he usado, pero bueno, de acuerdo a la documentación, tiene un explorador de ficheros. Se pueden editar múltiples ficheros, soporte para el ratón y también tiene una ayuda integrada al editor. En Nano, fundamentalmente, tenemos disponible un conjunto de atajos que nos permiten ser más productivos. Para acceder a estos atajos debemos presionar dos teclas o debemos presionar una combinación de teclas siempre precedida por una tecla especial. En este caso sería Control, que en la documentación representa el acento circunflejo y Escape, que es representado por la letra M. También el escape puede ser la tecla AL, la tecla especial AL. Ahora, como pueden ver, esto es una captura de pantalla en donde se está modificando un script PHP. Y luego vamos a ver las opciones, la sintaxis general es Nano, el comando Nano. Luego las opciones, para ver todas las opciones puede ejecutar Nano Gel y le muestra todas las opciones. También es posible especificar la línea y la columna a la que usted quiere ir cuando abre el fichero. Sí, aquí viene un ejemplo específico donde vamos a la línea número 20, columna 23 del fichero Apache 2.conf. Si simplemente queremos abrir el fichero en la primera línea, en la primera línea ejecutamos el comando Nano y luego el nombre del fichero. Y vienen especificados aquí un conjunto de atajos que lo vamos a ver ahora en la práctica. Son atajos muy comunes y muy necesarios cuando estamos editando un fichero determinado. Como pueden, como dije anteriormente, aquí le dejo también el enlace al proyecto oficial de Nano, que es este que está aquí, que ya lo habíamos visto. Y aquí, como les dije anteriormente, le dejo el enlace a la entrada de mi blog. Ahora, vamos a ir a la parte práctica. Vamos a ir a la parte práctica. Como pueden ver, yo tengo aquí varios ficheros y voy a abrir uno en específico que es build.sh. Build.sh es un fichero que forma parte del proyecto Butterfly Builder, que es un compilador de PHP. No es que es un compilador, no es que compile el código de PHP o su script de PHP, sino es que permite compilar PHP para una plataforma determinada. En este caso están probados en Debian y en CentOS. Entonces, este es un script desarrollado completamente en BAS. Como pueden ver, aquí tengo la versión de Nano. Aquí el fichero que estoy editando. Aquí no aparece nada porque aún no he modificado el fichero. Me abre el fichero en la primera línea. Aquí tengo los atajos más comunes. Y bueno, si quiero comenzar a editar este fichero, simplemente presiono un carácter no especial y ya edité ese fichero. Como pueden ver, ya se me actualizó esta parte de aquí donde me está diciendo que el fichero ha sido modificado. Bueno, si quiero cambiar el fichero, presiono control o como pueden ver, este es el atajo o el acento circunflejo y luego o me permite escribir al fichero. Aquí está el mensaje. La línea de los mensajes que me está diciendo que voy a escribir ese fichero. En este caso, cuando los atajos también dependen de la ventana en la que me encuentro. En este caso, como pueden ver, se me mantiene el atajo a la ayuda, pero me aparecen estos que están aquí, estos atajos que están aquí. O sea, estos que están aquí. Yo le voy a decir control C porque quiero cancelar. Puedo obtener la ayuda con control G. Como pueden ver, es una ayuda bastante sencilla, fácil de entender y aquí me vienen todas las combinaciones de teclas y el significado de cada una. Para cerrar esa ayuda, presiono control X. Algunos de los atajos más comunes y más importantes es ir a la primera línea con control HOME. Con control HOME. Ir a la última línea del fichero con control EN. Bien, avanzar una pantalla hacia atrás con control Y. Avanzar una pantalla hacia adelante con control V. Ya vimos el control O para escribir la modificación que hemos hecho en el fichero. Guardarla con control X. Salimos con control S. Escribimos, salvamos de manera automática, es decir, no nos pide notificación, es decir, no nos notifica de que vamos a escribir el fichero o modificar el fichero en cuestión, sino que ya salva de manera automática. Por ejemplo, si yo quisiera quitar este espacio de aquí y este espacio que está aquí, yo presiono control S y ya me dice que salvó el fichero, como pueden ver aquí en este mensaje que está aquí. Es bastante intuitivo este editor, bastante sencillo y fácil de usar. Otro de los atajos es buscar por palabras, por patrones y entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar ANMIN, dice que la palabra ANMIN no se encuentra. Bueno, vamos a ir a control home porque si tengo, tengo un ANMIN, no, no tengo un ANMIN. En cambio, si buscamos, vamos a ir al final, sabemos que existe main, la palabra mainconf, vamos a ir al final del fichero y ahora vamos a dar control W para buscar la fichera. La palabra clave, la palabra clave, como pueden ver, me señala la palabra anterior, por la cual yo hice una búsqueda. Ahora yo quiero buscar por mainconf, que ya lo habíamos visto, que sí está. Como pueden ver, me encuentra mainconf a partir de la primera línea del fichero. También puedo buscar y reemplazar, para ello es control barra inclinada al revés, o sea, back slash. También puedo hacer una búsqueda por expresiones regulares. En este caso, puedo ejecutar la combinación de teclas al R y como pueden ver ya la búsqueda es por expresiones regulares. En cambio, al C, al, recuerden que la M me representa la tecla especial escape o la tecla al. Vamos a usar en este caso escape C a ver que sí tiene validez. Pues sí, como pueden ver, puedo hacer una búsqueda usando expresiones regulares y que sean sensibles a mayúscula, minúscula. Si quiero salir, control C, voy a la pantalla anterior. Como dije anteriormente, es un editor bastante, bastante sencillo, bastante fácil de usar, muy intuitivo. Ahora, ¿usaría este editor como un IDE? No, no lo creo. No creo que sea conveniente usarlo como un IDE. En el caso de IMAX, en el caso de Neobin, por ejemplo, existen varios plugins que te permiten configurar estos editores de texto como un IDE para desarrollar un proyecto determinado. El objetivo de Nano no es tan abarcador. El objetivo de Nano es que sea fácil de usar, sea sencillo, sea ligero, sea rápido, sea o ser, mejor dicho, el objetivo es ser todas estas cosas que dije, más ser un editor de fácil uso o fácil de usar. Ahora, ahora, fundamentalmente, ¿dónde usaría este editor? Bueno, en los ficheros de configuración. Usted va a editar la configuración, ya sea de su proyecto, ya sea de una aplicación determinada, como es un servidor o un gestor de base de datos, MySQL, MariaDB, PostgreSQL o de un servidor web Apache, Nginx, en fin, este editor es ideal para ese tipo de ediciones. También necesita modificar un código fuente de su proyecto y hacer una modificación sencilla. También es ideal para este tipo de modificaciones, pero no es un editor que puede usar como IDE. Actualmente, lo estoy usando bastante para modificar ficheros de configuración. Bueno, comunidad, esto es todo lo que quería traerle por el día de hoy. Espero que le sea útil este video y nos vemos próximamente para seguir hablando sobre tecnologías libres. Antes, bueno, antes, antes de terminar, decirle que para este editor, este editor necesita, este editor de texto nano, necesita de la extensión del fichero para poder resaltar la sintaxis. Por ejemplo, vamos a salir de aquí y si yo abro el fichero, digo, el build solo sin el .sh, ya no me colorea la sintaxis del fichero. Esto es algo que lo diferencia de otros ficheros como NeoBin, Bin, que sí, automáticamente, no importa, no dependen de la extensión del fichero para resaltar la sintaxis. Ahora sí, hemos terminado y nos vemos próximamente para seguir hablando sobre tecnologías libres.